Muy buenas amigos de Huepesco, esta rica acá estamos en el capítulo número 2 de Ser Llenda, el regreso de la Perla Tica Bueno, nos tocaba el primer partido, una visita, era el Burling, nuestro rival, ahí el abrazo ganador entre nuestro arquero y el defensor Pero bueno, en los primeros minutos se venía, se venía con todo el Burling, ojo esta, atento, excelente, viene el portero Se la deja, se la deja, la pide la Perla Tica, ojo, ahí teníamos una buena opción, línea de fondo, centro rastrero Ay, que hizo nuestro alantero, demasiado suave, la pegó, ojo, pase atrás, la Perla Tica la quitaba, asistencia, este era para un golazo ¿Y qué hacemos? Al palo, ¿no? Increíble, así no se puede, así no se puede, equipo Pero ojo que se venía, centrito, cabezazo y manotazo salvador de nuestro arquero Bueno, ya eso era un anuncio de que el equipo casa iba por los tres puntos, esta acción, y bueno, no queremos nada, ahí decía el defensor, la pegada, la mandaba a volar Otra más en 30 minutos, nadie lo presionaba, disparo y el arquero al tiro a esquina Qué floja la defensa, ¿verdad? Acá se venía esta jugadita, ojo que la pedía la Perla De las pocas que tuvimos ahí, terminando la primera parte, era para centrarla, pero bueno, no sucedió más que eso Bueno, se venía la segunda parte, ojo Celis, pasecito para Gray, disparo, madrugó el defensor y golazo, golazo el Burnley Ya nos metía el primero en el Turf Moor Y bueno, el número 7 Ponía el primero para el Burnley, ojo la Perla Tica, la conduce, la lleva, abre por izquierda Para quien, para Coutinho, tenía que rematar, y qué hizo, intentó centrar Intentó poner asistencia a la Perla Tica, no, no pasó más amigos, no, no se puede así 77 minutos, la Perla Tica iba a hacer su último esfuerzo Disparo, se estrella en el defensivo y tiro a esquina Ya a partir de aquí, se iba, se iba de cambio Y ojo que aquí teníamos una más, Henderson, disparo Uff, qué bueno, bueno Sin la Perla Tica, parece que hubo un poquito más de opciones Ojo, este disparo de la lana, y afuera, número 20 Lo intentaba desde afuera Bueno amigos, lastimosamente caímos El City, que era el rival que estábamos a 3 puntos Perdió Era oportunidad de oro para alcanzarlo Se nos va ese chance valiosísimo Y bueno, todavía seguimos a 3 puntitos Ahí de posiciones de Champions League Como pueden ver, 48 y 51 el City Se viene el segundo partido en casa, ahora sí En nuestro querido estadio Y qué rival teníamos enfrente Arsenal FC Este iba a ser un partidazo amigos De principio a fin, un partidazo Lo vamos a poder ver en instantes, en segundos Bueno, ahí está el grito ganador del equipo Pero bueno, de las primeras opciones Fueron para el Arsenal Ojo acá, Ozil Cochrane, disparo Uy, que no la clavan ahí empezando Casi Tico Bueno Acá en 8 minutos la Perla Tica Conducía Abríamos por izquierda La volvía a pedir la Perla Tica Esta era para centrar Ay, se estrelló en el defensivo Tiro a esquina Ahí lo intentaba la Perla Bueno, súper participativo Tiro a esquina La Perla, cabezazo Esta era para hacerlo Uy, tapa donde la quiero Increíble Era asistencia la Perla Tica Otro tiro a esquina más Se venía Lo cobraba Coutinho Casi, casi La Perla Tica Disparo No sé amigos Como que se desvió en un defensor Y a manos del arquero Bueno Ojo a la Perla Tica Presionando Ay, que si ese balón No se va tan largo Era clara opción de gol La Perla Tica Abría por izquierda La volvía a pedir Ahí la Perla Ojo Se quita Se quita el defensor Se va, se va, se va Se va la Perla Que hace media vueltita Se apoya con un compañero Disparo Y no, oye Bueno Arquerazo Se tenía Se tiene el arsena Al ojo El disparo Bien, excelente 35 minutitos jugados En este partido Ya estamos en la segunda parte Ojo esta Para Emiliano Lástima Que quedó muy larga Ya la Perla Tica No estaba en la cancha No hubo muchas opciones Emocionantes En esta segunda parte Ojo esta Disparo Casi, casi Bueno Eso parecía Falta al defensor Bueno Como que alzó mucho el pie Pero bueno No pitaba nada el árbitro Y bueno amigos Cero por cero Se hizo grande Liverpool Arsenal Estimosamente Bueno Otro mal resultado Porque estábamos En casa Seguimos ahora A tres puntos Igual del City Bueno Pero Queríamos estar ahí Ya en puestos de Champions Y no pudimos Lástima Hubiéramos ganado Este partido Y nos acercamos Un puntito Se venía partidazo Se venía partidazo Contra otro gran rival Como él es El Manchester United En casa Bueno Con nuestra afición Eso nos motivaba bastante La lluvia se hacía presente En el partido Bueno Entran los dos equipos A la cancha La perla tica Iba a ser titular De nuevo Bueno En cuatro minutos Nos Nos queda esta opción Disparo Uy Manotazos Salvador De Gea Bueno Haciéndose grande Gea ahí Ojo a la perla tica Por poquito Disparo Palo 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 Amigos Esa era Era justo Ya el primer El primer golcito Para nosotros Tibio ahí El El cobro de tiro libre A manos de Gea Ojo esta United Zlatan Cabezazo Bueno Iba suave el cabezazo Pero Llevaba buena dirección Peligroso Bueno Pero estaba atento Alquero Ojo Esto ya era Un anuncio De lo que se podía Venir adelante Patadón Sobre la perla tica Ahí Zlatan Deportivamente Llega A observar Que pasó Pide en la camilla Bueno Aquí pensé Que no iban A ingresar De nuevo Emiliano Es que es por detrás Es que no No Esto era Esto era expulsión Bueno Ojo la perla tica Otra falta más Pero Vimos más faltas Sobre la perla tica Que opciones de gol Decía que no Jamás Que no Que no lo tocó Bueno Esta no fue tan grave Amigos Igual ahí Ya se empezaba A resentir la perla tica Ojo como se Se toma ahí El El tobillo derecho Aquí podemos ver La repetición Bueno No fue tan Amparatosa Pero bueno Ya venía Tocaba la primera jugada Tiro libre Se estrella En el defensivo Y Al córner Coutinho Se lamenta Coutinho Ojo Aquí presionada La perla tica La robada Excelente Que es esto Pero que Esto es fútbol O que Y amigos No pitón al árbitro Ahí siguió la jugada Y la perla tica Como podemos verlo Al fondo Estuvo varios minutos Ahí Quejándose en la cancha Y No hubo deportividad De United Ojo le disparo Uy este manotazo Fue salvador Amigos 52 minutos Que va a pasar aquí Otra entrada No hombre Esto ya no se podía No no Era increíble Ya esto no Ya esto era personal Ya era Mourinho Mourinho Como que mandó A que le hicieran Esto La perla tica Ya era como La cuarta Falta Así aparatosa Ojo ahí La recibe La perla tica Y es que también Al estar la cancha Tan mojada Yo calculo que eso También Lo hacía ver Más Más rudo Bueno Ya la perla tica Aquí salió Ojo El disparo Cabezazo De Origi Que va a ser La figura En pocos minutos Centro Cabezazo De Gea Bueno Se estaba acercando El equipo Otro centro Y como anduvo Esta Origi 27 Bueno el número 27 Casi 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 Estamos en 80 minutos Nos quedaba esa otra Uy Parecía que entraba Y en la línea En la línea El defensor Y esta otra Una increíble Origi Imperdonable No 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 Ya que nos habían lesionado A la perla tica Tenía que pasar algo Y bueno Origi Disparo Uff El defensor El defensor Al tiro esquina Pero bueno En la zapriora En la zapriora Si no saben Que era zapriora Búsquelo en google Disparo Adentro Y ahora si no pudo Hacer nada De Gea Honrando A la lesión De la perla tica Origi Después de haber Desperdiciado Como 100 ocasiones Ya casi En el epílogo Del partido Pero ojo Que el United No se da por vencido Cabezazo Hoy el palo Increíble Nos salvamos No no El United Ya se había pasado El tiempo de reposición Y aún así Casi nos empata Bueno Ojo que ahí ganó El City también Pero bueno amigos Ya esto sería todo Para la perla tica En 30 jornadas Lastimosamente Las 7 restantes No pudo Jugar ningún partido El último Para el último partido De la temporada Ya estaba disponible Pero bueno No jugamos ese partido Ya no había nada En juego Aquí podemos ver Que nos decían Que hasta en mayo Ya está recuperada La perla tica Y esta es la tabla final Amigos Bueno El Arsenal El Arsenal Increíblemente Fue el campeón El United Decayó en las últimas jornadas Este es un poco El registro De lo que ha sido La historia De la perla tica Estuvimos en la segunda De Francia Con las palmas También Luego estuvimos Con el Real Sporting En la segunda división De España Y luego Dimos el salto Acá Al Arsenal Y bueno amigos Se acaba la temporada De esta manera Trágico Trágico El final Aquí podemos ver Ah bueno Estuvimos en Atlético Madrid Donde logramos El título De la Copa De la Supercopa Si cierto Aquí bueno Ascendía Y descendía En equipos Bueno amigos Los espero En un próximo video Ya con una nueva Temporada En juego Esta fue La verdad Un sin sabor Nos vemos Gracias Nos une Pura vida Chao Chao